Hola, 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 gilipollas, a mí nadie me quema, a mí nadie me quema A existente, a ti una vez que estos son de los defectos, hasta marco el culo con lo concreto Nazco tarde, todo es un alarde, panda de copar, desputo es martes, todo es como antes Estoy aquí yo solo, jugando a los bolos, todo es en mi mente, yo no tenía gente Era el que peor nota sacaba, parecía que las robaban, yo algo ya notaba Me llamaban feo, pero mira como lo veo, creo, yo creo Yo me castigo, te lo digo, me dejó sin amigos, hice dueño a una chica y la cabeza ahora me pica Me duele la culpa, los demás se la chupa, perdí a mis tías, mamma mía, ¿por qué se irían? ¿por qué me dejarían? Me siento muy solo, yo ahora en mi cuelo, fui creciendo, fui madurando La gente me marginaba, nadie me pichaba, corría por mí porque nunca me lo comí Me hizo amigo de tirano, que no eran mis hermanos, yo ya nunca cano Llegué aquí a quinto, ya era listo, lo nunca he visto Se halagaron, ellos no lo superaron, yo subí de curso y ahora yo herida es coso Ahora yo reposo el poder fructuoso Sufrí ciberbullying, I know it interesting, resisting, wedding, flying Supongo que a mí ya me dolió, pero nunca me valió, lo hizo con buena intención, le salió mala cocción Llegué a primero, yo eso es lo que me espera, convertirme en acero La gente me puteaba, siempre se la asustaba, la nota que yo sacaba, por eso me estresaba No podía mismo diga, Yolanda, mejor que el agua que anda, peor que lapidar, mejor que un dólar Que me preguntó que si yo faltaba el respeto, pues yo ya no contesto Esto es una broma, me cago en el puto ribosama Pa' si no volver a ver, no lo quiero resolver Hay María Ángeles, como Ángeles, yo vi en exámenes Como Panix, así en la mierda me rebané Me dijeron que era retrasado, así que ya lo he entendido Por eso me he marginado, por eso el verano, con notas de arrependimiento Yo siento que todo es un cuento, del cuentacuentos Hice tantas cosas que ver ella tan sosa Dijo que no, pues dejé de ver porno Todos hacen los coros, porque ya se rían del soborno Hay angosto, me jodiste en mes de agosto Ahora soy psicótico y hago lo místico Hago lo típico, veo personas en mi mente Mira hermana, el estudio me dejó sin alivio Ahora sigo vivo hasta que muera de un infarto Y se acaba el pacto, y que todo es insulfacto Ahora soy el médico, ahora yo replico Ahora yo te rectifico, ah mira como lo explico Mira nicotina, las algo de la mina con esclavos Yo nunca salvo, me dijeron que moriría Y yo no lo dejaría A mí les voy con psicóticos, hacer lo típico Hablar, hablar y hablar Bien nadie me va a callar, porque si no te voy a empezar a rayar Por tallas, no te asentirás, se callan con sus agallas Que van de chulo con las mallas, no son ni media estalla Punto, se acabó la falla Y ya te asentirás, se acabó la falla Bien nadie me va a bailar, porque si no te asentirás, se acabó la falla Gracias.